Amor de cuarenta, sin primavera, ¿qué haría la luna si no durviera? Se cansa el beso en la noche del sol, fui a la pasión de ese alcohol. Amor de cuarenta, sin primavera, ¿qué haría la luna si no durviera? Se cansa el beso en la noche del sol, fui a la pasión de ese alcohol. Dios, díselo. Ey, iniciativa propia que nadie la auspicia, me embriago en las delicias de las injusticias. Llego gritando a casa, amor mío, hay noticias, pero nadie contesta, es otra noche sin caricias. Tengo la boca seca, pero el pulso inquieto, los párpados caídos, el corazón incompleto, el orgullo pisoteado y una tristeza importante. Viajó aún tal vez si pueda con un loco al volante. Mi vida está partida en dos, en los seres más hermosos que me ha regalado Dios. Esta la hice para mí y esta no era para vos. Despierto en otra madrugada con tu voz diciendo adiós. Tengo mucho pa' perder, pero más lo que yo he perdido. Me he convertido en mi enemigo preferido. De que caguete a mis manos es lo más puro que he sentido. Solo el dolor valora el tiempo perdido. Amor de cuarta, sin primavera, ¿qué haría la luna si no durviera? Se cansa el beso en la noche del sol. Amor de cuarta, sin primavera, ¿qué haría la luna si no durviera? Se cansa el beso en la noche del sol. Furia, canciones y alcohol. Hay un nudo en mi garganta que a diario me estrangula. ¿Quién no lo supera? Sigue y lo disimula. Vomito mi cansancio mientras mi alma queyacula. Llamo al doctor Rojas para ver qué me formula. Muchos me desconocen, más algunas se me ofenden. Andan pendientes y me caigo, es por eso que no asciende. Yo me hice viviendo, pocas cosas me sorprenden. Los amores te cambian, los amigos te venden. Los amores te cambian, los amigos te venden. ¿Cómo quieren que me calme si por hoy yo me concentro? Uno es el olor de afuera y otro es la mierda por dentro. Sé que no me ganan peleando descalzo. Yo le bajo a mi apatía cuando se extingan los falsos. Si esas son estrellas yo quiero ser un cometa. Brillando con luz propia volando a otro planeta. Donde la muerte tenga cáncer, la desducha que esté adieta. Nunca habrá felicidad completa, habrá felicidad completa. Amor de cuarenta, sin primavera. ¿Qué haría la luna si no durmiera? Se cansa el ver si la noche del sol fue la canción de ese alcohol. Amor de cuarenta, sin primavera. ¿Qué haría la luna si no durmiera? Se cansa el ver si la noche del sol fue la canción de ese alcohol. Amor de cuarenta, sin primavera. Se cansa el ver si la noche del sol fue la canción de ese alcohol. Amor de cuarenta, sin primavera. Gracias.